Negarnos a nosotros mismos Es el profundo deseo de agradar a Dios Que yo quiero en mi corazón En lo profundo de mi ser Está agradar a Dios Complacer a Dios Vivir para Dios Entonces como en lo profundo de mi ser Está el agradar a Dios Entonces voy a negar A complacer mi carne No voy a complacer mi carne Voy a complacer Al Padre Que me ama tanto Voy a negar a ser mi voluntad Para ser la voluntad de Él O esto se mira muy poco hermano Porque creen que pastores De otras naciones No quieren pastorear en Estados Unidos hermano Aunque aquí haiga dólares Pero ellos dicen Preferimos estar con la presencia de Dios Que tener dólares Y estar vacíos Muertos y esqueléticos Preferimos tener la presencia de Dios Que bendice y hace milagros Y abre puertas Que están en una nación próspera Pero vacía de Dios Por eso este es un reto Esto es un reto Para mí Pastorear aquí Este es un desafío Y no solamente tiene que hacerlo Para el pastor Para todo ministro de esta casa Ay pastor Se desconchiflo ¿Qué hago pastor? Dile a Dios Pregúntale al Espíritu Santo ¿Qué debes hacer? Porque es una responsabilidad Que Dios te dio A ti De la responsabilidad Que se nos delegó A nosotros También se te delegó Cierta porción De responsabilidad A ti también Y este es un reto Y un desafío Y a mí me gustan los retos A mí no me gustan Las cosas fáciles Ay Dios mío A mí no me gustan Las cosas fáciles Hermano Porque lo fácil Cualquiera lo logra Lo fácil No saca El potencial El león Que está dentro de mí Lo fácil No requiere esfuerzo Lo fácil No requiere dedicación Lo fácil No requiere entrega Lo fácil Cualquiera lo logra Pero a mí me gusta Algo que me rete Que me incomode Ay Dios mío Algo donde Saque Y yo descubra El potencial Que está en mí Que diga Oh eso Se mira difícil Pero eso va a sacar El profeta El ministro El adorador La águila Que está dentro de mí Y este es un reto Para esta casa Cada vez que Nos reunimos En esta casa Mantener este avivamiento Hasta que Cristo venga Mantener este avivamiento Y en vez de disminuir Que esto vaya incrementando Que esto vaya incrementando 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 Como habla el profeta Ageo Que la gloria postrera De esta casa Será mayor que la primera De que está hablando Que hemos sido llamados Para caminar de gloria En gloria De avance en avance De conquista en conquista Que si aquí Hay un avivamiento Que en el templo Que vamos a poseer En el nombre de Jesucristo Va a incrementar Este avivamiento De gloria Y esta gloria Que está aquí Este mover Que está aquí Se va a desbordar Sobre todo alrededor Y la gente pasará Realmente manejando Enfrente de esta calle Y de repente empezará La presencia de Dios A tocarlos Y de ir manejando Va a haber algo Que se va a meter Que es pastor La presencia de Dios Y van a sentir Como que son atraídos Como que la presencia Ay Dios mío Esto lo estoy mirando En el espíritu Como que de repente La gente Después de pasar La gasolinera Se va a regresar Y le va a decir Viejo ¿A dónde vas? Ay yo siento Un imán que me está trayendo Déjame regresarme Porque algo está pasando En ese lugar Algo está pasando En este lugar Este es un reto líder Mantener esta iglesia De gloria en gloria Porque si tú te secas Si tú te apagas Si tú te enfrías El diablo te va a sacar Y entonces Dios va a traer A alguien más Pero dile Diablo te equivocaste Porque tú no me sacas nada Yo aquí voy a permanecer Y si Jehová Si el Todopoderoso Me trajo a esta casa Porque he sido diseñado Para manifestar El cielo En esta casa Si Dios me ha traído A esta casa Porque he sido diseñado Por Dios Para manifestar La gloria Que Dios quiere manifestar En estos tiempos Que digas Que digas Para esto Fui diseñado Para manifestar El cielo En la tierra En mi casa En mi casa En mi hogar Y donde quiera Que Dios me envíe Este es un desafío Donde miramos Tanta Inmadurez En una ciudad Donde miramos Un evangelio Con poca fidelidad Poca entrega Poca muertes Al yo Donde aparentemente Gobierna el afán La ansiedad Las preocupaciones El egoísmo Pero aquí Nos plantó El Señor Y aquí Vamos a florecer Ay Dios Mío Aquí vamos A florecer Mira líder Cuando tú entiendas Que esto No se trata Del pastor De luna Si no se trata Del que te llamó El te va a prosperar El te va a prosperar Como ha prosperado A los hombres De esta casa El te Porque yo no le trabajo A Dios Como que le trabajara Al hombre Yo le trabajo Realmente a Dios Como el se merece Como el se merece Sabiendo de quien viene La recompensa Y no le trabajo Ni le sirvo Por lo que el me da Porque el ya me dio todo A través de Jesucristo Pero le sirvo Con gozo Con alegría Como para el Señor Y cuando lo hace De la manera Correcta Entonces miras Su respaldo Entonces miras Fruto Entonces miras Avance Porque esto No tiene nada Que ver Con el pastor Con el ministro Con el supervisor Esto se trata De que tengas Identidad Y sepas Quien fue El que te llamó Escuchen esto Predicadores de casa Para que no solamente Hijo Tengas identidad En un altar Dios quiere Que tengas identidad Donde quiera Que tú andes Porque a mi De nada me sirve Que tú seas Una evangelistita Y seas una evangelistita Y te suelta el micrófono Y aquí te agarras Gritando Y aquí te agarras Gloria a Dios Y quien vive Y al final abajo No tienes identidad No Cuando tú manifiestas Lo de Dios Aquí en el altar Es porque tú tienes Identidad Abajo Tú sabes De quien tú eres Y dices Dios mío Pero yo sé Quien soy No porque tengo Un micrófono Sino por lo que La palabra Habla Y dice Quien yo soy Y yo no soy Cualquier persona Yo soy Lo que la palabra Tú ya dice Tú ya dice Que soy Un restaurador De portillo Un portador De tu gloria La luz De este mundo La sal De esta tierra El Señor Aquel En el que tú Has confiado Cosa grande Señor Para estremecer El mundo De las tinieblas Y sacudirlas Con el poder Tuyo Y el diablo Suelte la familia Suelta Ay Tabashan Darima Alguien que agarre Esta palabra Es un reto Pastorear Y liderar En una ciudad Donde hay Tanta iglesia Cómoda Que estás En una iglesia De avivamiento Pero el diablo Te acomoda Puedes ir a escoger De todos colores Y de todos sabores El problema Es que los pastores Así te reciben Así te aceptan Cuando nos deberíamos De unir En un mismo espíritu Pero Dios Me dio una palabra Y el que la quiera Agarrar Pues recibala Gloria a Dios Amén A mí me gusta Dar de gracia Lo que de gracia Recibo Si usted Me dice Pastor Que trae Ahí en el bolsillo Mire Porque no trae Nada Pastor Porque me gusta Darlo todo No me gusta Quedarme con todo Aquí en el bolsillo Mire Mire Pueblo Aquí lo tengo Todo No Señor Se lo damos A el que lo quiera Creer El que lo quiera Recibir Señor Y este es un reto Esto está Bajando de arriba En medio En medio De una ciudad Donde Miramos una iglesia Que no quiere Avanzar Pero Ay gracias Dios Dios me da Una palabra Me dijo Mira Lo que yo tenía Para este ministerio Para estos pastores Para estas iglesias Por cuanto No lo Recibieron Por cuanto No lo quisieron Aceptar Entonces Lo que tenía Para ellos Les será quitado Y te lo daré A ti Y a esta casa Por eso voy a levantar Y estoy levantando Y levantaré Guerreros De esta casa Hombres de guerra Hombres determinados Hombres de fe Hombres de conquista Hombres apasionados Ay tabazanda Mujeres también No sé si habrá aquí Una mujer también Guerrera Una mujer guerrera No, no estoy diciendo Panadera No, no, no Después vamos allá A la panadería A traer panecito Pero aquí Dios quiere Guerreras Guerreras O mujeres determinadas Mujeres que aunque El esposo de repente Se desanima Pero no se agarra Ahí llorando Ay mi esposo Ay mi esposo Mi esposo no quiere Venir a la iglesia Mi esposo se desanimó Si no quise Ah Mi esposo no quiere Ir a la iglesia Pero yo soy Una mujer de guerra Una mujer de oración Una intercesora Ay Dios mío Una conquistadora Y aquí se me ha enseñado Que la oración Todo lo puede Todo lo Hace lo imposible Posible Que en la oración Se me ha enseñado Que la oración Todo lo cambia Y todo lo soluciona Porque tengo un Dios Que todo lo puede Lo que es imposible Para mí Hay alguien Que lo puede hacer Aquel que dice Clama a mí Y yo te responderé ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esos jóvenes De guerra? ¿Dónde están esos matrimonios Determinados A seguir a Cristo Y decir Vamos A marcar la diferencia En esta ciudad Y donde quiera Que andemos ¿Dónde están esos matrimonios? ¿Dónde están esos matrimonios? ¿Dónde están esos matrimonios? Gracias por ver el video.